¿Cuántos tienen en la ficha del dominó? Muy bien, Jesús, voltea el dominó, bien, y Sebastián, cuatro, muy bien, les voy a dar otra ficha, a ver, Sebastián, Alejo y Jesús, ¿cuántas tienes Alejo? Diez, muy bien, Alejo, Jesús, once, a ver, voltea, muy bien, muy bien, Sebastián, ahora les voy a dar una ficha que van a tener que restar, No, 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 restarle lo más fácil, a cuatro le quito una Alejo, quítale una al cuatro, cuatro, me quedan cuatro, le quité una, le va a quitar este, este uno, le va a quitar un uno acá al cuatro, le quité uno, me quedan tres, eso, ¿cuánto le quito al ocho? No, ahí no hay ocho, este cinco le quito tres A tres le quito dos No, a tres le quito dos, a este tres le quito dos, ¿cuántos quedan? Uno, cuatro No, tres, tienes tres pepas, y le quito uno, dos, míreme, ¿cuántos quedan ahí? Uno Ah, muy bien, ahora el tablero mágico, van a alzar una fichita, y me van a decir el resultado de la ficha en suma Ocho, ocho, ocho Muéstrala, volteela Cinco Muéstrala Sí, espera Sebastián Muy bien Muéstrala, muy bien, ahora alcen otra ficha en el tablero mágico A ver, le toco el Ocho Ocho Muéstrala Sí, Jesús Seis Ay, sí, y Sebastián Cero Muy bien, ahora me alzan otra, pero la van a restar el número mayor le rezan al número menor ¿qué tienes Alejo? ¿y abajo? cero le quedan dos seis el siete seis le quito uno cinco ¿cuántes? yo tengo un cero ¿qué tienes? uno, le quito cero uno, levanten otra vez otra ¿cuánto tiene ahí Alejo? cinco ¿y abajo? voltee la ficha cinco, le quito cinco ¿cuánto queda? cinco cero ¿cómo le está diciendo? ¿cómo le está diciendo? ¿cómo le está diciendo? Jesús, ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? cinco cinco y le quito dos cero no, ¿qué? voltea la ficha que tienes al revés a cinco le quito dos tres tres un travesero tramposo muy bien van a sumar hacia abajo o sea, van a sumar como tiene aquí dos y cuatro ¿cuánto es Alejo? y suma tres y uno ¿cuánto es? me queda ¿cómo así? dos más cuatro me quedan son dos tres cuatro cinco seis seis y aquí tres más cuatro no, solo tres más uno diré un, dos, tres, cuatro entonces se coloca esta fichita ahí que es el resultado de esto con esto da seis tres más una cuatro ahora tú cuatro cuatro y tres cuatro y tres siete esa sumada siete ¿y tú? uno Sebastián así dos dos sume uno más dos tres y uno más cero uno más cero nada uno uno muy bien ahora vamos a jugar dominó sigue Alejo él tiene un seis o seis tiene un seis que lo coloque ahí sí colócalo ahí enseguida vamos a una escalera así, eso, así ahora yo tengo un cinco sí ahora yo tienes un tres o un seis ¿cuánto es este tres más tres? seis muy bien Alejo tienes un tres o un seis no puedes tienes que colocar un tres o un seis no tiene que ser tres si no tienes que robar si no tienes robas si no tienes un tres o un seis robas póngalo acá acá ¿cuánto es seis más cuatro? cuatro diez Alejo ¿cuánto es cuatro más cinco? nueve bien Alejo ¿tienes un tres o un cinco? un cuatro un cinco un cinco no cinco así un par de cinco un voltea a ver colócalo ahí ¿cuánto es cinco más cinco? diez muy bien ahora ah, me toca a mí un tres me toca a mí yo voy a robar no ¿por qué? no puedes un par de nada nada Alejo un par de un cero o un cinco un cinco ¿cuánto es cinco menos cero? cinco porque necesito llevar una actividad ahora un dos o un cero ¿yo? Jesús sí ¿cuánto a cuatro le quito dos? no cuatro le quito dos dos muy bien ¿aquí tengo para los dos le puedo poner a los dos? sí ¿y a uno le quito cero? uno muy bien ¿ahora Alejo tú? yo estoy por ganar un par de cinco ¿un cuatro o un uno? un cuatro con un uno ¿a cuatro le quito uno? me quedan cuatro ¿a cuatro le quito uno? me quedan tres muy bien vaya se va mi loco bueno me toca a mí ¿verdad? me toca a mí me toca a mí ¿a mí? me toca a mí